Buenas tardes señoras y señores, les saludamos desde el edificio de la Sabica, estamos en el corazón de la Alhambra prácticamente, en esta colina de la Sabica junto al Carmen que ocupara Manuel de Falla y donde García de Paredes diseñó este espacio que ustedes están viendo y con el que le damos la bienvenida para la ceremonia de honores y distensiones de la ciudad de Granada. Buenas tardes cuando va a empezar en tan solo unos instantes esta ceremonia de entrega de honores y distinciones. Primero felicitar a todos los granadinos en el día de nuestro santo patrón San Cecilio, primero de febrero como es habitual cada año en torno a estas celebraciones, en esta ocasión la Corporación Municipal ha elegido el mismo día de San Cecilio para que la ciudad otorgue, entregue, conceda los honores, las distinciones a los hijos ilustres que a partir de ahora engrosan esa ceremonia. Esta lista de personas que se han entregado, que han trabajado, que han puesto todo lo mejor de sí al servicio de la comunidad granadina a través de los distintos sectores también como hoy vamos a ver en esta retransmisión que la Televisión Municipal de Granada les acerca a todos los granadinos. La Televisión de Servicio Público que está siempre donde los granadinos quieren estar llenando las calles, llenando la ciudad, llenando también con el calor propio de agradecimiento a tantos y tantos que han hecho grande esta ciudad y que continúan haciéndola. Estos son los preliminares, en los momentos en los que se va a ir disfrutando también de la conversación antes de que a las siete de la tarde, son ya las siete y un minuto, por tanto no ha de tardar ya mucho la Presidencia en ocupar su estado. Una ceremonia que también ha variado en parte el desarrollo con el que habitualmente les hemos acercado cada festividad de San Cecilio en torno a esta fiesta, esta ceremonia de entrega de honores y distinciones. Le decimos porque va a haber un hilo conductor a través del teniente de alcalde de la ciudad de Granada, Jorge Saavedra, portavoz también del equipo de gobierno del ayuntamiento de la ciudad y él va a ser quien va a comenzar a dar ese relato de todo lo que va a ocurrir en el día de hoy para que un total de un buen grupo de granadinos, empresas, entidades, instituciones que vamos a enumerarles son los que participan hoy del protagonismo de una jornada importante para esta ciudad. Granada se viste hoy de gala para agradecer a Modas David, a Helados Artesanales La Perla, Bodegas Castañeda, a Patricia Pérez Guerrero, a título póstumo el siempre recordado y entrañable José Sánchez Fava que fue presidente de la Diputación de Granada, entre otras muchas labores de servicio a la ciudad, a Carlos Vallesta López, María Pérez García, Eduardo Peralta de Ana, Ángel Ibarra Sánchez, Manuel Reyes Ruiz y Remedios Murillo Cubillas. Ellos junto con la hermandad del Santo Sepulcro, centenaria también hermandad del Viacrucis, la cofradía del Silencio también centenaria en estos años, se unen los nombres del Colegio Amor de Dios, Peña Flamenca La Platería, Radio Granada, Pilar Aranda Ramírez y, por último, Amador Enseñat Ibarea. Cada uno con unos motivos distintos, también con unas características diferentes en la modalidad en la que se le entregan estas distinciones, pero, en cualquier caso, todos siempre con el abrazo y el cariño, el respeto y el reconocimiento para quienes han puesto todo lo mejor de sí al servicio de la sociedad granadina. Por eso, no podía caber mejor día que este primero del mes de febrero, estrenando este mes, mientras vamos viendo a las distintas responsables también de servicios municipales. En ese momento, tenemos la imagen de Macarena Castro, que es la responsable de la empresa GECSA, que es la empresa de eventos globales del Ayuntamiento de Granada, que es quien gestiona, además, en este momento, este auditorio Manuel de Falla, desde el que les hablamos con todo el equipo de la Televisión Municipal de Granada. Un edificio, como ustedes pueden, que se ha engaranado de manera especial en esta jornada, que se construyó con este sabor elegante, a la vez también un edificio sobrio, Manuel de Falla, en homenaje al compositor gaditano que vivió durante bastantes años en la ciudad de Granada. Un espacio para la ciudadanía y para que nuestros visitantes puedan también disfrutar de todos los géneros musicales y artísticos que cuenta, sin duda, con una de las mejores condiciones acústicas realmente excepcionales, envidiadas por muchos espacios. Y dábamos cuenta el pasado 2 de enero, hace justamente un mes, de esa también celebración del concierto de Año Nuevo, que también atrajo a tantos granadinos para disfrutar de un año musical. Ahí veíamos también al Teniente General Jefe del MADOC, José Manuel de la Esperanza, que está esperando, o que está también en el momento en el que se espera la entrega de la distinción, Amador Enseñat y Barea, como saben, del GEMA, que es una de las personalidades más importantes, que fue secretario del MADOC de Granada, director también de formación del mando de adiestramiento y doctrina del Ejército de Tierra aquí en nuestra ciudad y que hoy está también en el servicio a España, en Madrid. Ahí tienen distintos responsables, invitados, que participan de esta celebración extraordinaria, donde un buen grupo, ya le decimos, de granadinos va a ser reconocido, a poco que pasen unos minutos. Desde la Televisión Municipal de Granada, siempre el deseo de este servicio de acercarles a todos ustedes las cosas que ocurren en nuestra ciudad. Distintos premiados también tienen en esa fila. Tenemos a Mercedes Moll, que fue galardonada recientemente con otra de esas distinciones, a Pepe Quiles, veíamos ahí el coordinador de Cultura, Juan García Montero, consejeros también, delegados de consejería de la Junta de Andalucía en Granada, de fomento en concreto, Antonio Aguión, responsables también de distintas áreas municipales, que van ocupando los distintos espacios. En esta disposición que tienen ustedes, en la mesa, en la presidencia, va a estar la alcaldesa de Granada, María Fran Carazo, a su derecha lo hará el portavoz del Grupo Municipal Popular, portavoz también del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, teniente de alcalde. A la izquierda estará la responsable de representar al Partido Socialista Obrero Español en la Comisión de Honores y Distinciones, Ana Muñoz. Estará también el secretario, Alfonso Cobos, el secretario del Ayuntamiento de Granada en la presidencia y cerrando ese grupo de cinco personas, de presidencia de cinco personas, sin par, como siempre, estará la responsable, la portavoz, viceportavoz del Grupo Municipal de Vox, Mónica Rodríguez. Son los que conforman en este momento y con la última constitución del Ayuntamiento de Granada la Comisión de Honores y Distinciones, responsable de abrir los expedientes, atender las demandas de los granadinos, es el proceso que se sigue habitualmente, atender las demandas de los granadinos y ya darle curso a las solicitudes que se formulan para las distintas categorías de estos premios, de estos reconocimientos, de estas distinciones que la ciudad de Granada hace a sus granadinos. Veíamos, lo tenemos en imagen de nuevo, a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, de la Junta de Andalucía en Granada, al delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, que le acompaña, distintos responsables que saludan en este momento, mientras se hacen estos prolegómenes, este comienzo del acto que va a ser solemne, aproximadamente una duración, nos dicen, de unos 120 minutos, porque ya ven, son bastantes los galardonados, en total son 19 los responsables. Ahí tienen a otros premiados de otros años anteriores, las tribunas del Auditorio Manuel de Falla, un auditorio, como decíamos anteriormente, gestionado por la empresa municipal Granada Eventos Globales, sociedad anónima, que ofrece la mejor programación propia cada temporada y responde también a la demanda de actividades culturales del público amante de la música, que en Granada ya sabemos que es bastante numeroso. El auditorio sigue acogiendo en sus instalaciones la Orquesta Ciudad de Granada y el archivo Manuel de Falla. Podríamos hablarles también que muy cerca de aquí está ese archivo, la Casa Museo Manuel de Falla, donde se guarda gran parte de la obra del maestro y tiene, le da nombre y renombre al espacio, a este espacio, a este auditorio, que recuerda siempre al compositor galitano. Estamos ya en las 7 de la tarde y 9 minutos, esperando el comienzo de esta celebración especial del Ayuntamiento. La cita y la convocatoria la hace, como ustedes saben y reconocen, y tienen también responsables, en este caso nacionales del Partido Popular, el Centro Pitarte, que también se une a esta celebración. Tienen también al presidente de la Audiencia Provincial de Granada, quien saludaba hace unos momentos, a la concejala Anabel Sánchez, concejales y responsables del actual equipo de gobierno municipal, que es sobre el que recae la convocatoria de estas celebraciones. Y les reiteramos la importancia de estos 19 nombres de granadinos que se unen, que se vinculan ya a esa lista de galardonados de los últimos años, como son, reiteramos, Modas David, El lado de los artesanales de La Perla, Bodegas Castañeda, Patricia Pérez Guerrero, José Sánchez Fava, título póstumo, Carlos Vallesta, María Pérez, Eduardo Peralta, Ángel Ibarra, Manuel Reyes Ruiz, En Remedio Murillo Cubillas, la Hermandad del Santo Sepulcro, Cofradía del Silencio, y la Hermandad también del Santo Viacrucis, el Colegio Amor de Dios, la Peña Flamenca La Palatería, Radio Granada de la Cadena SER, Pilar Aranda Ramírez, y Amador Enseñat Ibarea. Todo este desarrollo que ustedes están esperando ya para la consecución inmediata de una ceremonia que va a ser densa y entretenida con toda seguridad en las distintas modalidades, Diploma al Mérito por la Ciudad de Granada, es una de ellas. También la otra categoría, la Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad de Granada. Se recordará también con la Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad, a Carlos Vallesta, a la Medalla de Oro al Mérito, a María Pérez García. Son distintas categorías. Luego, las más sobresalientes, que son las últimas, pues van siempre en orden creciente. Estaríamos hablando después de la Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad de Granada. Y también se va a entregar la Granada de Oro a las tres hermandades que hemos hecho referencia, junto con la Peña Flamenca La Platería. Y, por supuesto, también se hará entrega de esa Granada de Oro a Radio Granada. Ahí la tienen, esos premios. Mientras se llama a que ocupen los asientos, porque ya sí que es verdad que vamos a empezar en tan solo unos instantes. Se ha situado, como ustedes comprueban, un salón casi como de pleno del Ayuntamiento de la Ciudad. Policía de Gala, presidiendo, custodiando la presidencia. Y los maceros de la ciudad. Los maceros vienen a significar que la ciudad en pleno está en este momento, en este lugar del corazón de Granada, para la entrega a sus hijos predilectos, a sus hijos adoptivos, a sus hijos ilustres, el servicio a la ciudad durante años. Y de todo ello nos van a dar cuenta, una vez que empiece el desarrollo, verán que todo lleva una continuidad, hasta que se cumpla el final, que será una intervención, una intervención de la bailadora Patricia Guerrero, que estará acompañada a la guitarra por el cantador Sergio Gómez del Colorado. Esa actuación artística de Patricia Guerrero servirá ya casi para poner el punto y final. Cuando ya sí estamos a punto de comenzar esta ceremonia, se van poniendo las luces, se van diluyendo esa fuerza lumínica en el interior del auditorio Manuel de Falla, va bajando esa intensidad, señal de que va a comenzar de inmediato esta ceremonia, que la Televisión Municipal de Granada les acerca a todos ustedes, a sus hogares, pero también lo hace a cualquier rincón del mundo, que a través del canal TG7 de YouTube, pues nos van a poder seguir también para completar la información y la actualidad, que llegará después, a partir de las 9 y media, de la mano de nuestro compañero Pedro Pablo López en la Televisión Municipal de Granada, en el Tiempo de Noticias. También tendremos todas las cosas que han ocurrido, además, a lo largo del día, en esta tierra, en Granada. Por tanto, ya a punto de comenzar, todo el equipo de la Televisión Municipal Granadina, de TG7, dispuesto a servirles, como siempre, cuando ya no resta mucho, porque prácticamente ahí tienen también al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, acompañando a la consejera de Fomento. Tienen también los distintos responsables de áreas municipales, de los distintos grupos municipales, también en representación. Los saludos de cortesía, como es habitual, que es sobresaliente también, esa buena relación entre todos, porque es reflejo de una ciudad amable y de convivencia, como es, y lo ha demostrado a lo largo de los muchos años ya, la ciudad de Granada. Convergen también, en este momento, distintas formaciones, distintas instituciones, distintas empresas, todas unidas al símbolo de la Granada, que es lo que nos pone en común a todos los granadinos para trabajar, para luchar, para defender y para laborar a favor de la ciudad. Eso es lo que hoy, en definitiva, en esta ceremonia de honores y distinciones, vamos a reconocer a nuestros 19 predilectos, hijos especiales, ilustres, que han dejado su empeño, su trabajo, su herencia, su cariño por esta ciudad granadina. Gracias. Se llama ya la atención para dar comienzo por parte de los servicios de protocolo. Buenas tardes. Bienvenido al acto de entrega de honores y distinciones de la ciudad de Granada. Tiene la palabra don Jorge Saavedra, primer teniente de alcalde y concejal delegado de Presidencia y Relaciones Institucionales. Buenas tardes, distinguidas autoridades, queridos vecinos y vecinas de Granada, los que estáis aquí presentes en este magnífico auditorio Manuel de Falla y también a todos los que nos seguís a través de los distintos medios de comunicación que cubrís este acto. Es un honor para mí darles la bienvenida a todos ustedes a este solemne acto de entrega de honores y distinciones del Ayuntamiento de Granada. Un día muy importante en el calendario de nuestra ciudad. Y sin más dilación, antes de seguir con mis primeras palabras, paso a llamar a este escenario a los verdaderos protagonistas de esta tarde noche, a las personas y entidades a las que la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada ha decidido otorgar los reconocimientos del año 2023. Ruego que vayan pasando al escenario. En primer lugar, Modas David, ruego un fuerte aplauso. helados artesanales en la Perla, bodegas Castañeda, doña Patricia Pérez Guerrero, don José Sánchez Fava, a título póstumo, don Carlos Ballesta López, doña María Pérez García, don Eduardo Peralta de Ana, don Ángel Ibarra Sánchez, don Manuel Reyes Ruiz, doña Remedios Murillo Cubillas, hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad en el Calvario, hermandad de Jesús de la Amargura, María Santísima de las Lágrimas y Nuestra Señora de los Reyes, cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, colegio Amor de Dios, Peña Flamenca La Platería, Radio Granada, doña Pilar Aranda Ramírez y don Amador Enseñat Iberea. También llamo para que ocupen su posición en este escenario a los miembros de la Comisión de Honores y Distinciones de la Ciudad de Granada. En primer lugar, representando al Grupo Municipal de Vox, doña Mónica Rodríguez Gallegos. Por parte del Grupo Municipal Socialista, doña Ana Muñoz Arquelladas. Por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, quien les habla, Jorge Saavedra. Siendo asistida a esta comisión por el secretario del Ayuntamiento de Granada, don Ildefonso Cobo. Y presidida esta comisión por la alcaldesa de Granada, doña Marifrán Carazo Villalonga. Hoy es un día grande, como decía antes, para nuestra ciudad. Ponemos en valor, entre otras cosas, nuestra historia, nuestra cultura o nuestra identidad al homenajear a los miembros más destacados de nuestra sociedad con esta ceremonia de entrega de honores y distinciones. Son personas y entidades que han dejado un legado digno de ser reconocidos por todos nosotros. Quiero también destacar en estas breves palabras de bienvenida la unanimidad y el consenso con el que todos los miembros de la Comisión de Honores y Distinciones, presidida por nuestra alcaldesa Marifrán Carazo, han decidido las personas y entidades que hoy van a ser reconocidas en este solemne acto. Enhorabuena a todos ellos en un día tan especial y espero y deseo que sea un motivo más para sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, Granada. Muchas gracias. Aplausos 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 Y la propuesta del señor primer teniente de alcalde y delegado de Presidencia y Relaciones Institucionales de 22 de noviembre de 2023, acordó, por unanimidad de los presentes y con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, conceder los siguientes honores y distinciones. Concesión del diploma al mérito por la ciudad al establecimiento comercial Modas David, del barrio de La Chana. Concesión del diploma al mérito por la ciudad al establecimiento Helados Artesanales La Perla. Concesión del diploma al mérito por la ciudad al establecimiento Bodegas Castañeda, por sus 95 años de servicio de hostelería tradicional granadina. Concesión de la medalla de oro al mérito por la ciudad a la bailaora y coreógrafa doña Patricia Pérez Guerrero. Concesión de la medalla de oro al mérito por la ciudad a título póstumo a don José Sánchez Fava. Concesión de la medalla de oro al mérito por la ciudad al doctor Don Carlos Ballesta López. Concesión de la medalla de oro al mérito por la ciudad a la bicampeona mundial de marcha atlética doña María Pérez García. Concesión de la medalla de oro al mérito por la ciudad al periodista Don Eduardo Peralta de Ana. Concesión de la medalla de oro al mérito por la ciudad al investigador Don Ángel Ibarra Sánchez. Concesión de la medalla de oro al mérito por la ciudad a don Manuel Reyes Ruiz, capellán mayor de la Capilla Real de Granada. Concesión de la medalla de oro al mérito por la ciudad a doña Remedios Murillo Bubillas. Concesión de la medalla de oro al mérito por la ciudad a la hermandad del santo sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad en el Calvario con motivo del centenario de la misma. Concesión de la granada de oro de la ciudad a la hermandad de Jesús de la Amargura, María Santísima de las Lágrimas y Nuestra Señora de los Reyes, vía Crucis. Concesión de la granada de oro de la ciudad a la cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, silencio, con motivo del centenario de la misma. Concesión de la granada de oro de la ciudad al Colegio Amor de Dios con motivo de su 50 aniversario. Concesión de la granada de oro de la ciudad a la Peña La Platería. Concesión de la granada de oro de la ciudad a Radio Granada con motivo de su 90 aniversario. Concesión de la medalla de oro de la ciudad a la ex-rectora doña Pilar Aranda Ramírez. Y concesión del título de hijo adoptivo de la ciudad de Granada a doña Amador Enseñat Iberea. Y para que así conste y surta los correspondientes efectos, les pido el presente de orden y con el visto bueno de la excelentísima señora alcaldesa en Granada a 1 de febrero de 2024. A continuación, el primer teniente de alcalde dará paso a todas las distinciones. Empresa familiar con cerca de 50 años vendiendo como comercio tradicional y cercano a los vecinos del barrio de La Chana. Diploma al mérito por la ciudad de Granada a modas David. Aplausos. 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 Hola, soy Inmaculada Fernández y soy la actual propietaria de David Moda. Estamos ubicados en calle Sagrada Familia, número 17, en el barrio de La Chana. Quería agradecer enormemente al Ayuntamiento de Granada por esta distinción que nos otorgan a mí y a mi familia, de la cual estamos súper agradecidos. Dar las gracias también a mis padres por este bonito negocio que me han dejado, que a día de hoy regentamos mi marido y yo, del cual estamos súper orgullosos. Y sobre todo agradecer a mis clientes y amigos que nos dan la oportunidad día a día de abrir esta preciosa tienda, con la cual llevamos 50 años, que gracias a ello seguimos aquí abiertos y espero estar otros 50 años más. Entrega, doña Mónica Rodríguez Gallego, concejal del Grupo Municipal Vox. Recoge, doña Inmaculada Fernández Hernández. Gracias. 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 Empresa familiar con más de 80 años sirviendo tradición y calidad en su helados. Diploma al mérito por la ciudad de Granada a Helados Artesanales La Perla. Tras 92 años de historia y gracias al esfuerzo y trabajo de mi familia, abuelos Carmelo y Angustia, padres José y Concepción, hermanos, primos Vicente y Pepi e hijos, que gestionan la heladería más antigua de La Perla en Plaza Nueva, llegamos hasta hoy. Hemos crecido y hemos adaptado a los cambios incorporando nuevas tecnologías, nuevos sabores y nuevas formas de presentar nuestros helados. Pero siempre hemos conservado la esencia de La Perla, el helado artesano y natural. Ese sello distintivo que nos ha convertido en un referente del helado en Granada, en heladería, restaurantes y hoteles. Hoy La Perla es una empresa familiar, moderna, innovadora, sostenible, que cuenta con un equipo humano profesional en continua formación, que trabaja cada día para ofrecer el mejor servicio y el mejor helado a nuestros clientes. También somos una empresa socialmente responsable. Colaboramos con diversas entidades y proyectos solidarios, apoyando a nuestra ciudad, la cultura y el deporte local. Por todo ello, recibir el diploma al mérito por parte del Ayuntamiento de Granada es un gran honor y orgullo para nosotros. Es un reconocimiento a nuestra trayectoria, a nuestro esfuerzo y a nuestra contribución a la ciudad, que nos vio nacer y que nos ha acompañado siempre. Es también un estímulo para seguir trabajando con ilusión, con calidad y con responsabilidad, para seguir siendo la empresa de helados de referencia en Granada y para seguir ofreciendo a nuestros clientes el sabor de La Perla. Muchas gracias al Ayuntamiento de la Ciudad de Granada por este galardón, que nos llena de satisfacción y de gratitud. Muchas gracias también a todos nuestros clientes, proveedores, colaboradores y amigos que nos han apoyado y confiado en nosotros durante todos estos años. Sin vosotros, nada de esto habría sido posible. Sois parte de nuestra historia y de nuestra familia. Esperamos seguir contando con vosotros y seguir compartiendo el placer de disfrutar de un buen helado La Perla. Gracias y enhorabuena al resto de galardonados. Entrega doña Ana Muñoz Arcallada, concejala del Grupo Municipal Socialista. Recoge José Alberto Molina Luzón. Por ser un referente en la hostelería como la típica bodega granadina. Diploma al mérito por la Ciudad de Granada a Bodegas Castañeda. Agradecer al Ayuntamiento por este diploma que nos ha otorgado. El cual nos llena de orgullo y de felicidad por estos 95 años de bodega castañeda, siempre al servicio de los granadinos, del turismo. Estamos siempre peleando por la buena calidad y del buen servicio. Llevamos 95 años, pero seguro que estaremos otros 95 años al pie del cañón y dando un buen servicio, una buena calidad y quedando que lleve muy alto el nombre de Granada y de su hostelería. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 de oro al mérito por la ciudad de Granada, a doña Patricia Pérez Guerrero. Hola a todos, soy Patricia Guerrero, quería que en este vídeo mostraros mi agradecimiento, mi alegría por esta medalla de oro del mérito de la ciudad, de Granada, de mi ciudad, a la que quiero tantísimo. Agradecer por supuesto a la Comisión de Honor y Distinciones, a María Fran Carazó, nuestra alcaldesa, por supuestísimo a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que me sigue, que me apoya. Actualmente como directora del Valle Flámenco de Andalucía estoy pasando por un momento muy dulce y con muchos proyectos en mente y esta medalla me da ese empujón, ese apoyo que necesito en este momento y agradezco muchísimo que mi ciudad me haya reconocido en este momento. Muchísimas gracias y un beso muy grande a todos. Viva la danza, viva el flamenco y viva el arte. Entrega doña María Fran Carazó, alcaldesa de Granada. Recoge Patricia Pérez Guerrero. Gracias. 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 democrático de la Diputación Provincial, gran jurista y, sobre todo, por su labor en la defensa de los derechos sociales. Medalla de oro al mérito por la ciudad de Granada a título póstumo a don José Sánchez Fava. ¡Gracias! ...por este premio que conceden a mi abuelo. Don José Sánchez Fava fue un gran hombre, un hombre justo. Desempeñó grandes labores para la ciudad, siendo el primer presidente de la Diputación de Granada durante la transición. Igualmente, desempeñó una gran carrera en el ámbito judicial, siendo presidente de la sala de los contenciosos y administrativos de la Junta de Andalucía. También no podemos olvidar el trabajo que desempeñó en su labor humana, siendo presidente de Cáritas Granadinas y Españolas, recibiendo en su nombre el premio de Príncipe de Asturias. Una vez más, queremos agradecer este distinguido honor que le dan a mi abuelo, don José Sánchez Fava, al Ayuntamiento y a la Comisión de Honores. Gracias. Entrega, doña Mónica Rodríguez Gallego, concejal del Grupo Municipal Vox. Recoge, José María Sánchez Carrión, hijo de José Sánchez Fava. Recoge, José María Sánchez Fava. Cirujano de prestigio internacional, sumado a su ingente labor cultural y humanística, de la cual Granada puede disfrutar. Medalla de oro al mérito por la ciudad de Granada, al doctor don Carlos Ballesta López. Quiero agradecer a la ciudad de Granada, al Consistorio Actual, a los anteriores, su implicación con la Fundación Carlos Ballesta, para el desarrollo de la historia de Granada. Granada, que a los seis años me pusieron interno en el Colegio del Sacromonte, ha sido un lugar muy significado para mí. El que llega a Granada, yo venía de Macael, Almería, no sale de Granada, sino es por las estrellas. Todos, cuando muramos, vamos a ir a las estrellas. Y yo quedé prendado de Granada y de su historia y de su cultura. Y creo que este legado que quedará para la ciudad es de las cosas más importantes, justo a mi trayectoria médica, que yo pueda aportarle a la ciudad. Entrega, doña Ana Muñoz Arquelladas, concejala del Grupo Municipal Socialista. Recoge, don Carlos Ballesta López. ¡Gracias! 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 Por llevar a Granada, a lo más alto de los pódiums de atletismo internacional, medalla de oro al mérito por la ciudad de Granada, a doña María Pérez García. ¡Gracias! En primer lugar, me gustaría dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Granada, y en general a todos los granadinos y granadinas por otorgarme esta distinción tan especial. Siempre es importante que te reconozcan en tu casa y es un premio merecido a la trayectoria, a todas las personas que trabajan conmigo y que no se ven, que son ese equipo de trabajo, a mi familia, amigos y en especial a todos los granadinos y granadinas que nos apoyan siempre cuando estamos en casa y cuando viajamos fuera. Así que mis mejores deseos para cada uno de vosotros y ojalá que en París podamos ser muchos más granadinos, que os podamos hacer disfrutar y sobre todo vibrar desde casa. Entrega don Jorge Saavedra, portavoz municipal del Partido Popular. Recoge doña María Pérez García. ¡Gracias! 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 Por mantener a Granada informada a lo largo de toda su carrera periodística. Medalla de oro al mérito por la ciudad de Granada a don Eduardo Peralta de Ana. ¡Gracias! 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 Me he dedicado, por suerte, al oficio más hermoso del mundo! Que dijo Gabriel García Márquez. Pero honestamente les digo que esta medalla es mérito de dos de mis pilares vitales. El primero es ideal. Al periódico y a Vocento, por su permanente apoyo, les debo quien soy en Granada. Ser su director durante más de dos décadas ha sido posible por el excelente trabajo de las personas que antes y ahora forman parte de él. Les corresponde el mérito, han sabido adaptarse a los tiempos con un periodismo independiente y de calidad, por ello en la actualidad y después de más de 90 años de existencia tenemos más lectores que nunca. En Ideal, sin ideologías, llevamos a gala que una de nuestras misiones es ser críticos con el poder, esté quien esté en él y la defensa de esta tierra, por eso tiene especial relevancia recibir este reconocimiento de una institución que entiende el necesario papel de los medios en la sociedad. Esa labor resulta imprescindible en democracia para conseguir una granada mejor. Insisto, esta medalla es de todo ideal. El otro pilar es Carmen, 39 años desde que nos casamos y 10 más de novios, aguantándome lo dicen todo. Recuerdo que un viejo amigo y colega decía, mujeres de periodista, viudas en vida. Eran otros tiempos, pero no deja de ser cierto que han sido innumerables mis ausencias y horas de soledad que ha sufrido. Ella ha tenido el mérito de criar y educar a nuestro hijo Alfonso, del que nos sentimos muy orgullosos. Con su mujer, nuestra Inma, nos han dado la mejor satisfacción. A Víctor, un nieto granadino. ¿Qué más puedo pedir? Si Ideal es un periódico de buen nombre, los granadinos, incluido mi nieto, sois, somos ideales. Muchas gracias. Entrega, doña Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada. Recoge, don Eduardo Peralta de Ana. Gracias. 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 Bueno, yo también me gustaría agradecer, creo que tengo que agradecer a la ciudad de Granada, a su gente, porque sin el cariño, sin el entusiasmo que recibimos desde el momento que empezamos a trabajar aquí, no hubiera sido posible nada de lo que hemos conseguido ni será posible lo que haremos en el futuro. Gracias. 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 Entrega doña Mónica Rodríguez Gallego, concejal del Grupo Municipal Vox. Recoge Ángel Ibarra Sánchez. Gracias. 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 Gracias por llevar a Granada como guión en su buen hacer personal, por la defensa del patrimonio y su contribución al conocimiento de la historia de los Reyes Católicos. Medalla de oro al mérito por la ciudad de Granada, a don Manuel Reyes Ruiz. Medalla de oro al mérito por la ciudad de Granada, a don Manuel Reyes. En primer lugar, quiero tener un recuerdo agradecido a las personas con las cuales he colaborado a lo largo de largos años en iniciativas a favor de la Iglesia y de la sociedad granadina de todo tipo, centradas muchas de ellas en la Capilla Real, pero también en otros ambientes. Gracias a todos. Y en segundo lugar, y fijándonos ya en el momento presente, quiero agradecer la distinción a la gestión que puso en primer lugar un grupo reducido de amigos solicitándola al Ayuntamiento de Granada. Agradezco también a los centenares de personas que apoyaron con su firma esta petición, a la Corporación Municipal, a la Comisión de Honores y Distinciones, y singularmente a la querida María Fran, nuestra alcaldesa. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Por su eterna E infatigable defensa de Granada En todo su ámbito Medalla de oro al mérito por la ciudad de Granada A doña Remedios Murillo Cubillas Pues ante todo dar las gracias a esta corporación Que me otorga esta medalla queridísima de oro de la ciudad Agradecerlo a los tres partidos Porque sé que me han votado por unanimidad Cosa que me hace pensar que lo he hecho bien En el sentido de mi apoliticidad Lo mismo he luchado a favor de uno que a favor de otro Siempre Granada Porque Granada enamora Yo soy una enamorada de Granada Y he luchado en 30 años Por el tema que en cada momento Ha sido necesario A favor o en contra de quien fuera Como esto obligadamente Tiene que ser corto Pues solo deciros Que animo a muchos granadinos A unirse a este movimiento Que es Movimiento Ciudadano Puramente Agradecer vuestra distinción Y deciros que aunque ya estoy fuera de línea Por edad Porque ahora estoy con accidentes Pero que seguiré con el teléfono en la mano Llamando a unos y a otros En defensa de mi ciudad Gracias Y sobre todo gracias Granada Entrega don Jorge Saavedra Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular Doña Remedio se encuentra con nosotros En la platea del auditorio No pudiendo estar en el escenario Por problemas de salud Recoge su hijo Don José Arcadio Roda Murillo Gracias Aplausos Por la celebración de su primer centenario Granada de oro a la hermandad Del Santo Sepulcro Y Nuestra Señora de la Soledad del Calvario Aplausos Hola, buenas tardes Pues hoy el día de San Cecilio Patrón de Granada Pues es un día muy especial para nosotros Y queremos agradecer Al excelentísimo Ayuntamiento de Granada El reconocimiento que ha tenido Con Nuestra Hermandad del Santo Sepulcro Y Nuestra Señora de la Soledad en el Calvario Por la concesión de la Granada de Oro En el centenario de la refundación de la hermandad Para nosotros y para mí en particular Es un gran honor Y para toda la hermandad Contar con esta distinción El Ayuntamiento y la hermandad Siempre han tenido una relación muy cordial Pues al ser la hermandad oficial Pues naturalmente hemos estado muy unidos Y siempre hemos contado con su espléndida colaboración También agradecerle La concesión que nos hacen todos los años Con la banda municipal Que por ser la hermandad oficial Pues nos acompaña en todas nuestras estaciones de dependencia Junto con todos sus integrantes Y no me queda más que reiterar Mi agradecimiento profundo Al Ejentísimo Ayuntamiento de Granada Por este honor que nos hace a la hermandad Muchas gracias Entrega doña Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada Recoge la hermana mayor Doña Blanca Sánchez Aguesta Ortega ¡Gracias! Por haber cumplido su centenario Granada de Oro A la hermandad de Jesús de la Amargura María Santísima de las Lágrimas Y Nuestra Señora de los Reyes Santo Viacrucis ¡Gracias! Como representante de la hermandad del Santo Viacrucis Y en nombre de todos sus hermanos y hermanas Quiero agradecer al Ayuntamiento de Granada Este reconocimiento Una distinción que supone Un estímulo muy especial para nuestra cofradía Y también un reconocimiento A los casi 107 años de vida y de trayectoria Que acumula nuestra hermandad También como no Acordarme de todas aquellas personas Desde la Fundación hasta la fecha Que han contribuido a enriquecer Y a engrandecer este hermoso sentimiento Para todos y todas nosotros Es un orgullo Gracias Granada Entrega Doña Mónica Rodríguez Gallego Concejal del Grupo Municipal Vox Recoge el hermano mayor Vicente Gomariz Velda ¡Gracias! 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 Por la celebración de su primer centenario Granada de oro A la cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia Silencio ¡Gracias! 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 Santísimo Cristo de la Misericordia Granada te espera Cada Jueves Santo A las 12 de la noche En la Iglesia de San Pedro Esta es la única voz Que rompe el silencio Para permitir la salida de la hermandad Y me refiero a esto Porque es una clara muestra Del vínculo de la hermandad con Granada Y de la ciudad con su cofradía del silencio Desde esta capilla Ante el Santísimo Cristo de la Misericordia Obra cumbre del barroco andaluz A sus pies Queremos dar las gracias Al excelentísimo Ayuntamiento de Granada Por la concesión distinguida Su Granada de Oro Y damos las gracias también A todos los ciudadanos A toda la ciudad de Granada Que cada año muestra el respeto A nuestra hermandad Y no ven la madrugada solamente Sino también a lo largo de todo el año La devoción a esta imagen Es centenaria Y la hermandad Se ha hecho partícipe de ella En el último siglo Intentando perpetuarla Esto no es solamente Un reconocimiento A la historia de la hermandad Sino que lo consideramos La hermandad lo considera Como un estímulo Para seguir trabajando Por este vínculo de la hermandad Con la cofradía Para unas generaciones venideras Que permitan seguir Difundiendo el mensaje De Jesús en la ciudad Señora alcaldesa Muchas gracias Miembros de las corporaciones municipales En sus distintos grupos Muchas gracias Granadinos todos Muchas gracias Pedimos al Santísimo Cristo De la misericordia Que siga bendiciendo a esta ciudad Que siempre Siempre lo espera Entrega Doña Ana Muñoz Arquelladas Concejala del Grupo Municipal Socialista Recoge El hermano mayor De la cofradía Del Santísimo Cristo De la misericordia De la misericordia Por sus más de 50 años Enseñando y educando En el Distrito Norte De nuestra ciudad Granada de Oro Al Colegio Amor de Dios Aplausos Aplausos El Colegio Amor de Dios Y su comunidad educativa Quieren agradecer La distinción Granada de Oro Que se nos ha otorgado Por la labor Que desarrollamos En la zona norte De la ciudad de Granada A nivel educativo Y social Sin duda alguna Es algo de lo que Nos sentimos muy orgullosos Y que seguiremos Haciendo Durante muchísimo más tiempo Entrega Don Jorge Saavedra Portavoz Del Grupo Municipal Del Partido Popular Recoge Don José Manuel García Velasco Director Del Colegio Amor de Dios Aplausos 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 Por ser referente A nivel nacional En la difusión Del flamenco A lo largo De sus cerca De 75 años Granada de Oro A la Peña Flamenca La Platería Aplausos En nombre de la Peña A la Platería Agradecemos Al Ayuntamiento Y a la Comisión De Honores Y Distinciones De nuestra ciudad Que nos hayan premiado Por nuestros 75 años De historia Por ser la Peña Más antigua de España Y quisiera agradecer También A toda la Junta Directiva Que han estado trabajando Durante 75 años Para que esta Peña Haya llegado Al nivel Que tiene Actualmente Y que sigamos Trabajando Y velando Por el flamenco De Granada Aplausos Entrega Doña Ana Muñoz Arquelladas Concejala Del Grupo Municipal Socialista Recoge Víctor Vázquez Sánchez Presidente De la Peña La Platería Aplausos 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 Por sus 90 años llevando la vida de Granada a todos los oyentes a través de las emisiones radiofónicas. Granada de Oro a Radio Granada. Granada de Oro. Granada de Oro, que para nosotros es un gran honor, a la justísima señora alcaldesa y presidenta del excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad y a la corporación en pleno. Y quiero ofrecer este premio, este galardón, a toda la gente que ha pasado por esta ciudad, por esta radio, en los últimos 90 años, que son los que tenemos. Gracias. Por ser la primera mujer rectora de nuestra universidad, aumentando el prestigio internacional de la misma y su compromiso con Granada. Medalla de Oro de la Ciudad de Granada a Doña Pilar Aranda Ramírez. ¡Gracias! 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 Muchas gracias al Ayuntamiento de Granada y especialmente a la Comisión de Honor y Distinciones, por este reconocimiento que entiendo no se me hace a mí, sino se hace a toda la comunidad universitaria. Durante los años que he tenido la suerte de poder coordinar al equipo de gobierno, a los equipos de gobierno que han estado dirigiendo las acciones que se realizaban por parte de esa comunidad universitaria, he tenido la inmensa suerte de poder trabajar y conocer mejor cómo nos íbamos relacionando con la ciudad. Nos íbamos relacionando con una sociedad a la que le queríamos explicar, que entendieran qué hacíamos, para qué lo hacíamos, dónde lo hacíamos, cómo lo hacíamos y sobre todo qué beneficio inmediato o a largo plazo podía obtener esa sociedad. Creo que hemos trabajado en sintonía, en una simbiosis en la que nos hemos beneficiado, algo que nos ha llevado a entender que la Universidad de Granada es una universidad ciudadana, una universidad que trata de transferir conocimiento no solo en unos resultados científicos, técnicos, sino también en unos resultados humanísticos, que son los que realmente van a realizar la transformación social tan necesaria. Gracias. Entrega doña Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada. Recoge doña Pilar Aranda Ramírez. Gracias. 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 Buenas tardes. alcaldesas. Alcaldesas. Corporación Municipal, Comisión de Honores y Distinciones. Premiados, autoridades, amigos, amigas, señoras y señores. Con muchísima emoción. Con muchísima emoción recojo esta medalla por lo que representa. Pero, sobre todo, la recojo en compañía de una serie de personas aquí presentes que están siendo homenajeadas por lo que han dedicado a lo largo de su vida a esta ciudad. Una ciudad del sur. Una ciudad que, como diría nuestro añorado Juan de Loza, el sur que se desborda hacia todos los sures y que, por tanto, debe defender los valores que tiene el sur. La libertad, la belleza, la igualdad, la empatía, la cultura. Valores aquí representados, no solo en este escenario, sino en todos los miembros de esta ciudad. El concepto actual de ciudad abarca mucho más que lo que son los edificios en los que trabajamos, en los que vivimos, en los que compartimos, porque en ese concepto de ciudad tienen que entrar las personas. Las personas que eligen, que deciden, que votan, que piensan, que critican. Y ese es realmente el valor de la ciudad. La simbiosis que se entablece entre el espacio urbano y las personas que habitan, que desarrollan y que trabajan por ese espacio urbano. he tenido la suerte, pero también la inmensa responsabilidad, de hablar y dar las gracias, sobre todo muchas gracias, en nombre de mis compañeros aquí premiados. Yo estoy convencida que en estos momentos, por cada uno de ellos, está pensando en esas personas que lo han acompañado en este viaje, en sus familiares, en sus padres, en sus hermanos, en sus mujeres, en sus maridos, sus hijos, sus nietos, sus amigos, sus compañeros. Personas que han sido fundamentales para que hoy podamos estar aquí. Y personas que merecen totalmente nuestro reconocimiento y el reconocimiento que la corporación nos ha querido hacer y que la ciudad de Granada nos hace. ¿Cómo respondemos las personas ante tanta responsabilidad? Pues debemos de responder de una manera sencilla, de una manera humilde, sin miedo a equivocarnos. Debemos de ser valientes y poner al servicio de la ciudad todo nuestro conocimiento y todo nuestro compromiso. Nuestro compromiso con los valores del esfuerzo, del emprendimiento, como han hecho personas y empresas aquí reconocidas, como lo han sido las bodegas Castañeda, la heladería La Perla o Modas David, que en frente de grandes poderosos, grandes comercios o grandes empresas, continúan prestando sus servicios desde la Mariana, desde la Plaza Nueva, incluso hasta en La Chana. Como también es un esfuerzo importante, un emprendimiento grande, el de nuestra gran campeona, nuestra querida María Pérez, que supo superar momentos de dificultad, que no temió a ese fracaso y eso le ha hecho cada vez más grande, siendo hoy una de las mejores deportistas de nuestro país. Valores también de la cultura, la cultura aquí representada por la bailadora, Patricia Pérez, y también por la peña de la platería, lo mejor del flamenco, lo mejor en una ciudad, que siempre digo que consiguió transformar los cánones del flamenco en el siglo pasado, con el grande Enrique Morente al cante, el habichuela a la guitarra y Mario Maya al baile. Cultura también es la que se defiende desde las hermandades, que además suman la solidaridad, la defensa de los valores espirituales, ese compromiso que se tiene con la ciudadanía y por eso aquí también se han reconocido a tres hermandades que han cumplido o cumplen 100 años y que pronto harán procesión de penitencia. Reconocimiento a la cultura y a la defensa del patrimonio, la que se hace la figura de una persona tan queridísima como don Manuel Reyes, tantos años velando como canónigo por esa capilla real, porque ese patrimonio que tiene esta ciudad se conserva y se mantenga y nos acerque cada vez más a nuestra historia. Defensa también de la cultura y de los valores de patrimonio y del compromiso címico el que tiene Remedios Murillo, Remedios, un abrazo muy grande, que como ella misma ha expresado, es una agitadora, es una agitadora civil, es una agitadora que siempre lo hace, esté el problema donde esté, ahí está ella. Como compromiso civil y solidaridad también tuvo José Sánchez Fava cuando fue presidente de Diputación, pero sobre todo desde su puesto de presidente de Cáritas Española y de los movimientos de Cursillo de Cristiandad. También se están reconociendo y se aporta ese conocimiento, ese conocimiento científico, tecnológico, que desde el mundo de los cuidados, desde el mundo de la salud, con Carlos Vallesta, al reconocimiento que se le hace a Ángel Ibarra, un físico, afincado en nuestra tierra, director de ese consorcio IFMIDONES, que trabaja para buscar una energía limpia que haga nuestro planeta más sostenible. Gracias, gracias a la comisión y alcaldesa por poner a la ciencia en el lugar que realmente le corresponde. Bien, todo ello no llegaría realmente a la ciudadanía si no tuviésemos a las personas, a los medios que nos conectan, que nos informan, que nos hacen también ser críticos, que nos enseñan el valor de la argumentación, reconocidos aquí esta noche en la figura de ese periodista excepcional que es Eduardo Peralta, y en Radio Granada. Son valores importantes porque son valores que defienden las libertades y defienden la Constitución, como así lo hace nuestro queridísimo Teniente General. Ese hijo adoptivo lo era ya desde hace tiempo por su interrelación con nuestro querido Amador. Valores constitucionales defendidos siempre, y entre ellos destaca el derecho a la educación. Y si la educación se hace con amor, tiene mayor valor. Y eso es lo que se está reconociendo hoy aquí al Colegio del Sol. Colegio que está situado en una zona muy delicada de nuestra ciudad. Colegio Amor de Dios, su nombre lo indica, hace ese valor de la educación con amor porque entiende que toda la población tiene derecho a una educación. Como entendemos también en la universidad, ese valor que hacemos de la defensa de la educación pública, del servicio público que somos. Una comunidad universitaria aquí representada por muchos compañeros, por el equipo de gobierno, los equipos de gobierno que han estado durante años coordinando las acciones que desde los centros, departamentos se hacían en la Universidad de Granada, y a los que yo quiero darle un reconocimiento muy explicación y, por supuesto, dedicarles esta medalla. Una comunidad universitaria que ha sabido entender muy bien esos valores de universidad ciudadana, que trabaja por ser una universidad con alma, una universidad cercana a las necesidades, a las realidades que tiene la sociedad. Una universidad internacional, cierto, pero muy ligada a su territorio. Tan ligada a su territorio que en nuestro concepto de excelencia lo que entra es el competir con nosotros mismos para ser cada vez mejores, pero ser mejores para responder mejor a las demandas que esa sociedad nos está haciendo. Con esto, como ven, tenemos una tarea importante porque lo que hoy nos están reconociendo nos supone un esfuerzo mayor de dedicación a la ciudad. Pero como muy bien dijo hace años ya otro sureño, José Martín, haga cada uno su deber y nadie nos vencerá. Muchas gracias. Bueno, pues así se va desarrollando esta ceremonia de la entrega de honores y distinciones de la ciudad de Granada. Agradecido Pilar Aranda, anterior rectora de la Universidad de Granada con esas palabras. Todos y cada uno y además en un discurso que ha realizado de memoria. Con lo cual tiene más mérito el reseñar todos y cada uno de los responsables, de los galardonados que en esta jornada han recibido este premio y que aún nos resta el último de ellos como hijo adoptivo de la ciudad a don Amador Enseña Tiberea, como ahora vamos a escuchar. Por su compromiso con Granada, integrando a las Fuerzas Armadas y todos sus valores en la vida de la ciudad, se concede el título de hijo adoptivo de la ciudad de Granada a don Amador Enseña Tiberea. Aplausos. ¡Aplausos! 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 Cuando en 2013 llegué a esta ciudad para ejerzar como General Secretario General del Mando de Adiestramiento y Doctrina, me planteé como uno de mis primeros objetivos abrir el MADOC a la sociedad granadina. Nunca me imaginé que en correspondencia los granadinos me iban a abrir las puertas de su casa y sobre todo su corazón. Me permitieron disfrutar de sus tesoros artísticos, de sus reuniones en ambientes sociales, académicos, culturales, de ocio y de esparcimiento. Me consideraron un granadino más. Al mismo tiempo descubrí que lo más importante que tiene Granada es su gente. Esa gente cariñosa, acogedora, leal, sincera, participativa, autocrítica y que sabe reírse como hacemos los gallegos de sí mismo. Y además puedo decir una cosa, que en ningún momento percibí esa mala follá que algún ingrato o envidiosa nos atribuye a los granadinos. Muchas gracias a la señora alcaldesa, a todos los grupos políticos municipales, a la Comisión de Honores y Distinciones y a la sociedad civil por haberme permitido ser lo que siento, ser granadino adoptivo y prometiendo que honraré en todo lugar y ocasión a la distinción recibida. Para empezar, diré que como Granada, na. Entrega, doña Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada. Recoge, don Amador Enseñat Iberea. ¡Gracias! 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 Ester membro originalpresoras de Granada! Querida Marifrán, miembros de la Corporación Municipal, en particular, los de su Comisión de Honores y Distinciones, autoridades, señoras y señores, granadinos y granadinas, habiendo sido invitado a pronunciar unas palabras en nombre de todos los que hoy hemos sido honrados y distinguidos, quiero expresar un triple sentimiento –felicitación, agradecimiento y compromiso. Felicitación a los componentes de la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento por haber elegido un elenco de hombres y mujeres, instituciones y entidades pertenecientes a muy diversos y esenciales ámbitos de nuestra ciudad. El comercio, la restauración, la cultura, el deporte, el fomento y defensa del patrimonio religiósico, artístico y cultural, el mundo cofrade, el baile, la coreografía, la afición y el amor por el flamenco, la medicina y cirugía, la dedicación al servicio público y la solidaridad ante la adversidad y la necesidad, la información, la comunicación hablada y escrita, la enseñanza, la investigación y la universidad, así como, si me lo permitís, aunque en esto sí que os habéis equivocado, la vinculación de la milicia con la sociedad civil. Los miembros de la Comisión habéis proyectado con vuestra decisión, y el Pleno del Ayuntamiento haciendo la suya, una imagen dinámica que premia el pasado, reconoce el presente y, estoy seguro, alienta un prometedor futuro. Felicitación a todos los que habéis sido correspondidos con honores y distinciones, pero no solo por haberlo recibido, sino, sobre todo, por haberlo merecido, porque, como decía Alonso de Arcilla, el premio está en haberle merecido, y las honras consisten no en tenerlas, sino en solo arribar a merecerlas. Agradecimiento también a los premiados por haber servido a Granada desde el trato directo con sus ciudadanos hasta llevar el nombre en la imagen de nuestra ciudad por el mundo, pasando por el trabajo diario para acrecentar nuestro bienestar espiritual y material, prosperidad, libertad, seguridad y solidaridad, por proteger nuestro patrimonio y preservar nuestras tradiciones. Ya formabais parte de la historia de Granada, pues la historia de la ciudad es, en gran medida, la de sus gentes, la de sus anhelos, sentimientos y emprendimientos, de los que sois buena muestra por la excelencia en vuestros respectivos campos de actuación. Agradecimiento al Ayuntamiento por haber querido ver en nosotros esos méritos y reconocernos con enorme generosidad con estas valiosas distinciones. Suponen un acicate más para seguir trabajando en beneficio de nuestra ciudad y sus habitantes. Pero también un agradecimiento especial a la sociedad civil granadina por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros, llenando con vuestra presencia este auditorio Manuel de Falla, manifestando vuestro cariño y cercanía, y lo que es más importante, refrendando socialmente lo que se ha concedido institucionalmente. Muchas gracias, granadinos. El agradecimiento no sería completo si no lo extendiésemos a nuestros familiares y amigos, que nos apoyan en nuestro afán por Granada, que comparten y animan nuestra pasión por nuestra forma de ser y sentir, y a los que, como es mi caso, me infundieron ese sentimiento, abriéndome las puertas de su casa, pero también de su corazón, hasta considerarme uno de los vuestros. Perdón, quería decir, uno de los nuestros. Todos los que sois o nos sentimos granadinos, tenemos un compromiso con la ciudad y nuestros conciudadanos. Pero ese compromiso debe ser más profundo cuando se recibe un reconocimiento institucional o social. Somos conscientes que las distinciones no nos honran, si no las honramos a ellas, que obligan más que conceden, que exigen más que otorgan. Por ello, aceptando la distinción, nos hemos comprometido, cualesquiera que hayan sido los méritos contraídos en el pasado, a que nuestro comportamiento futuro sea digno en todo lugar y ocasión del reconocimiento recibido. Solo seremos fieles a ese compromiso si llevamos a nuestra Granada siempre en el corazón y en el pensamiento, pero sobre todo en la acción. Una acción destinada a hacer de nuestra ciudad un lugar, si cabe, más maravilloso donde vivir, al que todos los que la han disfrutado añoren volver y los que aún no han estado ansíen conocer. Un modelo y referencia de convivencia, pasión, arte, conocimiento y emprendimiento. Agradecimiento por lo recibido es nuestro sentimiento. Compromiso con el futuro al servicio de Granada es nuestra voluntad. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias a todos ustedes. A continuación, tiene la palabra la señora alcaldesa de Granada, doña Marifrán Carazo. Queridos distinguidos, en primer lugar, Comisión de Honores y Distinciones, autoridades, invitados, amigos y amigas, es un orgullo ver en este escenario a personas e instituciones tan ilustres e importantes para nuestra ciudad. Vosotros, los distinguidos, sois el testimonio vivo de la tradición arraigada en nuestra historia y, al mismo tiempo, representáis también un futuro prometedor que nos aguarda. Hoy, que celebramos nuestro día, el día de nuestro patrón, tenemos que seguir llevando, orgulloso, como si de un eslogan actual se tratara, dice el escudo de nuestra ciudad, un emblema, muy noble, muy leal, nombrada, grande, celebérrima y heroica ciudad de Granada. Sois ejemplo de nobleza, encarnando virtudes que elevan nuestra ciudad de forma extraordinaria. Vuestra lealtad al portar el nombre de nuestra ciudad, de nuestra tierra y hacerlo con respeto y con orgullo todos los días, nos inspira a todos los demás. Granada es nombrada, ya que habéis trascendido las páginas de los periódicos, conquistado las redes sociales, encabezado informativos por vuestros logros, cada uno en diferentes actividades y campos. La hacéis grande con cada éxito, con vuestra dedicación incaustable, pero también con la constancia que enriquece vuestros oficios y profesiones y que contribuyen a enaltecer nuestra ciudad. Celebérrima es vuestra labor, haciendo que nuestra ciudad sea reconocida, reconocida y apreciada, destacando como ejemplo de esfuerzo, trabajo y dedicación. Os convertís en embajadores que llevan el espíritu de nuestra ciudad a cada rincón del mundo, difundiendo su grandeza y su singularidad. heroica es la resistencia cotidiana que venís demostrando, que demostráis ante todas las adversidades. Sois modelos a seguir de la vida diaria, aquellos que con firmeza se sobreponen a los desafíos y nos enseñan que la grandeza reside en la perseverancia. para que una pieza sinfónica suene perfecta, todos los instrumentos son necesarios. De eso sabe bien las tablas de este precioso escenario, donde han sonado grandes obras musicales. Hoy celebramos vuestro legado, que en conjunto aporta la perfecta armonía para poder reconocer a nuestros ciudadanos en todas las categorías, las cuales, todas y cada una, son trascendentales e importantes y nos llenan de orgullo vuestra actividad y trabajo como granadinos. Gracias a cada uno de los premiados por su dedicación y aportación y reafirmarnos nuestro compromiso de seguir construyendo juntos esa granada que nos une un futuro próspero para la ciudad de Granada. Estas distinciones reconocen logros individuales por una parte, pero también resaltan el trabajo conjunto, en equipo, la fuerza colectiva que siempre empuja y es importante, que impulsa el avance de nuestra ciudad. Hoy Granada celebra un día grande en el que nos enorgullece reconocer aquellos cuya labor ha contribuido, contribuye a forjar nuestro tejido social, empresarial, educativo, artístico, innovador, deportivo, nuestras tradiciones y la cultura. Todo ello define Granada, define nuestra ciudad. Estimado Amador Enseñad Iberea, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y desde hoy hijo adoptivo de la ciudad de Granada. Su dedicación, su liderazgo son ejemplo para todos nosotros. Obtener un reconocimiento como este es fruto de trabajo y nadie duda que si en Granada pudo disfrutar con orgullo y lo hicimos juntos del desfile de las fuerzas armadas, de nuestras fuerzas armadas, en gran parte se debió a tu esfuerzo y dedicación. Muchas gracias, muchas gracias, Amador Enseñad, pero quiero destacar una cuestión que por encima es un enamorado de Granada y ya ejerce desde hace tiempo de ese hijo adoptivo que es de nuestra ciudad. Pilar Aranda Ramírez, medalla de oro de la ciudad, nos inspira como ex-rectora de la Universidad de Granada, destacando su contribución a la investigación y la innovación al desarrollo educativo de nuestra comunidad desde su trabajo, desde la excelente Universidad de Granada, donde ha sido la primera mujer y se ha reconocido, la primera mujer en ostentar esta enorme responsabilidad y, por cierto, Pilar, gracias por tu compromiso, gracias por estar también presente y colaborando en ese proyecto tan apasionante que tenemos el conjunto de la ciudad, como es la candidatura de Granada a ser capital europea de la cultura en 2031. La Granada de oro se otorca desde la gratitud y respeto a Radio Granada por sus 90 años de incansable labor informativa y también entretenimiento. A la peña flamenca la platería por fomentar y dar difusión a nuestro flamenco durante casi 75 años son muchos. Estoy convencida que vais a ser una pieza fundamental en la primera Bienal de Flamenca que vamos a organizar juntos, un proyecto que nos ilusiona y que viene a situar este arte nuestro en el lugar que le corresponde a nuestra ciudad. Gracias al Colegio Amor de Dios por tanta dedicación, por tanto compromiso en casi 53 años de servicio educativo en el Distrito Norte que tanto nos necesita a todos los que estamos también hoy aquí, los que nos necesita a toda la ciudad de Granada y a las cofradías por esos 100 años cada una. Desde luego todo un reconocimiento. Los cofrades son un motor dinamizador muy importante de nuestra sociedad. También aportan solidaridad, caridad, no solo por poner bello cortejos procesionales en nuestras calles, sino también porque cuidáis nuestro patrimonio que es muy importante y realizáis también labor social. Destacar esa medalla de oro al mérito de la ciudad de Granada a la dedicación de Remedio Murillo Cubillas, larga trayectoria en la defensa, en la difusión y destaco sobre todo en nuestro patrimonio histórico que tanto te ha preocupado y tanto te preocupa y en la defensa también de nuestra cultura, de la cultura de nuestra ciudad, de la que te muestras orgullosa y preocupada siempre. Manuel Reyes, capellán mayor de la capilla real, cómo la has cuidado, cómo has mimado esa capilla real, la has cuidado con esmero, esa capilla que es tan especial y que representa tanta historia para la ciudad de Granada. Ángel Ibarra Sánchez, por su aporte, por su aporte, trabajo, dedicación a esa Granada científica, innovadora, como investigador, pero también como director del consorcio Inidons, ese proyecto que nos apasiona, nos estimula como ciudad el proyecto del acelerador de partículas. Eduardo Peralta de Ana, director de Ideal, toda una vida entregada a la información y también lo has hecho en esta ciudad en Granada, la que ya es la tuya, la de tu hijo, la de tu nieto y de la que te sientes. Partícipe siempre. Felicidades. María Pérez García, bicampeona del mundo de marcha atlética. Cómo nos hiciste vibrar cuando te vimos por las calles de Budapest. Qué orgullo. Otra mujer fuerte, tenaz y que nos ha hecho disfrutar y de la que esperamos mucho todos. Carlos Ballesta López, doctor Ballesta, gracias por dar prestigio a nuestra ciudad, por todo el mundo como cirujano, pero también por esa labor que hay que destacar, que divulga la historia de nuestra ciudad de Granada y lo has hecho con generosidad. Muchas gracias. Destacar a José Sánchez Faba a título póstumo, desde luego un referente político que fue primer presidente democrático de la Diputación Provincial de Granada. A Patricia Pérez Guerrero, que no está porque tenemos un regalo especial esta noche. Bailarina y coreógrafa, medalla de oro al mérito de las bellas artes de 2021. Recorre el mundo siendo embajadora de Granada de su albaicín al que tanto ama, pero sobre todo de nuestro flamenco, de nuestro arte, además dirige el ballet flamenco de Andalucía. Todas vuestras contribuciones en áreas como el patrimonio histórico, la investigación, el periodismo, el deporte, la cultura, son pilares fundamentales que enriquecen el tapiz diverso de Granada. Con el diploma al mérito por la ciudad expresamos nuestro agradecimiento a establecimientos emblemáticos, que son todo un ejemplo de esfuerzo, de trabajo y de dedicación y proyectos familiares, todos ellos. Bodegas Castañeda ofreciendo la mejor oferta gastronómica tradicional a los herados artesanales La Perla por sus décadas, ofreciendo también ese sabor genuino, refrescante. Al comercio de proximidad, el de barrio, el cercano y familiar de modas David, vistiendo ilusión a los vecinos de La Chana, todos ellos han fomentado los comercios de cercanía, los que nos gustan, los que disfrutamos, aportando su personalidad e ingenio en cada rincón de nuestra ciudad donde se encuentra. Termino. Termino y lo hago con emoción. Granada es una ciudad grande y pueden presumir de tener grandes referentes también en todos sus ámbitos, actividades, estamentos. Tenemos una gran historia pero también un futuro apasionante, prometedor. Además, nos crecemos, nos crecemos los granadinos a la hora de organizar y acoger grandes eventos que son reconocidos a nivel nacional e internacional. Que este día de honores y distinciones sea más que un reconocimiento, que sea también una llamada a la acción, que nos inspire a todos, nos estimule a contribuir a la construcción de una granada más próspera, más justa, más igualitaria, una granada protagonista y líder. Enhorabuena a todos los que habéis recibido el reconocimiento de vuestra ciudad, de la ciudad de Granada. que la fuerza de nuestra historia y también de nuestras tradiciones junto a la innovación, a la estrategia en la que tenemos que trabajar todos, ser una ciudad sostenible, emprendedora, que facilite el día a día a sus vecinos, que esa ilusión nos hagan seguir trabajando juntos hacia un futuro lleno de ilusión y de esperanza. Felicidades a todos, muchas gracias y viva Granada. Un viva Granada que ha dejado la alcaldesa de Granada, doña Marifrán Carazo, en este auditorio de Manuel de Falla, la colina de la Sabica. Un orgullo, ha dicho, ver en este escenario a personas e instituciones tan ilustres de Granada. Son el testimonio, sois, le ha dicho, el testimonio de la historia arraigada en nuestra ciudad y también con un prometedor futuro. A continuación vamos a disfrutar de esa pequeña sorpresa la que hacía referencia nuestra alcaldesa Marifrán. Una pequeña pero preciosa actuación de nuestra distinguida bailadora ya medalla de oro al mérito doña Patricia Guerrero acompañada a la guitarra por el cantador Sergio Gómez el Colorado. ¡Ole! ¡Ole! Se va preparando el escenario para esta intervención de Patricia Guerrero decíamos que la alcaldesa había dicho y había señalado que tenemos que seguir llevando orgullosos todo el símbolo y el lema del escudo de Granada de la muy noble leal nombrada grande cerebérrima y heroica ciudad de Granada. La libertad también le ha pedido a todos y le ha demostrado al llevar el nombre de la ciudad la dedicación incansable y constante de todos los oficios y profesiones que se han visto reflejadas en esta entrega. Y ahora ya sí les vamos a dejar con esta actuación de Patricia Guerrero acompañada a la guitarra por Sergio Gómez el Colorado. Gracias. ¡Gracias! 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 Qué llala, 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 cómo te ponen Qué llala, 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 cómo te ponen el soleil qué ya Con el hombro, ay, que echa primita mía, oro y marfil. Echa de oro y marfil, déjame, que muera yo en ella, sin ella no puedo vivir. Déjame que muera en ella, sin ella, ya no puedo vivir. Coyó mi corazón más fuerte que la columna del templo de Salomón. Fuerte que la columna del templo de Salomón. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Impresionante esta actuación de Patricia Guerrero, directora artística del ballet flamenco de Andalucía, galardonada en el día de hoy. Y pasa a ser una de esas hijas ilustres de la tierra. Decíamos anteriormente que iba a estar acompañada la guitarra porque así se refleja en la escaleta de esta celebración, en la secuencia. Para concluir el acto se ruega al público que se ponga en pie para escuchar el himno de Granada, el de Andalucía y el de España, interpretados por la banda municipal de música. Les decíamos que no ha sido al final con el acompañamiento de la guitarra, sino por esa portentosa voz de Sergio Gómez, el colorado. Ahora viene ese momento oficial con el que ya prácticamente se clausura el acto. ¡Gracias! 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 De Granada, himno de Granada, con el que la banda municipal aquí, en directo, está interviniendo en esta ceremonia de clausura, ya en la clausura de honores y distinciones. ¡Gracias! 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 Antes a este acto, que ya se va a poner como punto y final, antes de la foto de familia, el himno nacional. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.